2 años 2 añitos ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente Buenas Uy, qué detallazo Mira, me he cogido así, sin maquillaje Hoy estamos en mi casa Un día común y corriente Bienvenidos Gracias, mi vida ¿Qué compraste en Vespa? Porque paseo Esas motos son bonitas Súper bonitas ¿Te gustan? Me encanta, yo siempre he soñado Además tuve a punto de comprarme una Te voy a regalar una Algún día te la voy a regalar Sí, tengo que cambiar el cojín Porque está Pero está preciosa, ¿verdad? Sí, sí Esas las usas mucho allá en Europa Bastante Te digo que quería comprar una Esas las usas mucho en Europa Sí, mil euros Ahí están los casquitos y todo Bien chévere Sí, con la bandera de Italia Sí, muy bonitas Esta me falta ponerle el número Si es que esta me la dejó cae mi papá Pero estas las compraste aquí en Barranquilla Aquí Aquí hay una empresa que las vende O sea, son importadas Las traen de afuera Sí Sí, sí, sí ¿Y la moto grande también la manejas? En el video de La Loca salgo manejando Ok Salgo manejando Pero toda esta afición ¿A quién se la agradaste realmente? ¿A tu chico? A mi chico ¿Quién es el que te ha metido la venita de la moto? Sí, pero me... Siento que la tenía como por dentro Porque a mí me gusta mucho la adrenalina Ya, esas motos son de adrenalina Uno en esa moto alcanza... No, imagínate Eso es una locura ¿Pero quién la maneja? A veces la maneja él y tú vas atrás Él, él, él Esa sí Esa sí Esta es la almana Y la otra se llama Pedro Pablo Tiene el nombre de mi hijo Es decir, pero te refieres a los jet skis Sí Que tienen un nombre Sí ¿Y esta moto no la has montado? Esta es nueva Esta llegó hace como 10 días ¿Esta es un motocross, motocross? Sí Mi hijo tiene unas igualitas Pequenitas Chiquitas Ok Chiquita A veces estábamos esperando la mía Que es mediana Porque estas son iguales Y yo... ¿Y eres buena manejando motos? Sí Soy buena Soy buena Me has dicho que la afición ahora tuya Es uno de los hobbies Que te está prácticamente Que te vuelve Te apasiona Es los jet skis El jet ski El jet ski me gusta Me desestresa mucho Y eso corre demasiado Hay jet ski Bueno, no es lo mismo El jet ski Que pronto que te alquilan en el mar Ok Eso es lo que corre Creo que son 50 Hasta 50 kilómetros Eso no Tú vas en el mar A 120 kilómetros por ahí Y parece que fueras a 300 Es una locura Es una adrenalina muy loca Hermosas Hermosas Ambas Nos hemos ido Mar abierto Nos hemos ido a Santa Marta Pero no tragas mucha agua No sé O vas protegida tu rostro A mí me gusta sin nada Sin nada Sí Me gusta sin nada Más que todo el cabello Porque con la brisa Jove mucho Sí Recogerlo bien Pero eso es un espectáculo Yo me imagino Es un espectáculo Y más estando aquí En la costa Impresionante Quiero hacer un paseo De hecho Pero por el río Magdalena Ah, qué locura Meterlo por el río Y en Tenerife Donde mi madre Hay una laguna Que se llama Tapegua Siempre he querido Llevármela para allá Estoy planeando ¿Y esa es una nevera Que tiene también atrás? Esa es como Sí, es una cava Como una cava ¿La tiene incorporada A la moto? Sí A veces se le quita Y se le pone Ah, ok Pero son diferentes Bueno, solamente Que esta La silla es como Más larga Es más cómoda Aquella sí es más Aquella se siente Más larga la línea Porque la silla Es más cortica Entonces no vas tú Como tan relajado Aquella tienes que Agarrarte más duro Vamos a ver Una cuestión Que les va a encantar Vamos a ver Vamos para allá La primera artista Que tiene un autobús Tan hermoso En toda Colombia Yo creo que no He visto Bueno, debe de haberlo En Estados Unidos Pero aquí no Yo creo que no Yo he visto algo así Vamos a subirlo aquí Sí Vamos a hacer la entrevista Aquí en Primero las damas Nos estamos subiendo Al autobús De Natalia Curbelo Wow Huele a hombre Huele a hombre Qué chévere Sí, todo es personalizado El espacio mío es este Que está acá Este es mi espacio Espectacular Espectacular Aquí no se sienta nadie Esto es intocable Sí, esto es intocable Aquí No sé qué le pasó acá Lo que pasa es que Es un tema complejo También Porque nadie cuida Las cosas de uno Como uno Entonces como yo no viajo Aquí No hay alguien Que ponga el orden Cuando yo me monto aquí Todo el mundo queda así Claro Este es una nevera Que él trae Sí Y no súper cómodo Aquí los pelados viajan Eso me comenta ¿Por qué decides Comprar el autobús? Bueno ya Si quieres te sientas Lo hacemos de una vez aquí Vamos a hacer una entrevista ¿Cómo la hacemos? Nata, qué hermoso autobús Hermoso y bellísimo Gracias Te ha costado mucho tenerlo, ¿no? Sacrificio Sacrificio Noches sin dormir Días sin mi familia Sin mis hijos La gente cree que todo es fácil Todo es sacrificio Mucha gente piensa Que lo compraste como por Como por Por capricho Y no es así No Todo tiene un Un Significado Este bus tiene un significado Muy especial para mí Muy sentimental A raíz de De lo del accidente Donde Donde falleció mi hermano Y mi Mi mejor amigo Fue un logro que me propuse Y bueno Gracias a Dios se me dio Y aquí estamos Cuando dices Hablas de la muerte De tu hermano Y hablas de la muerte De tu mejor amigo Eso fue Es decir Yo no quiero estar En tu piel Porque Siendo artista Y estando en un momento Muy bonito De tu carrera también Poderlo compartir Con tu familia Y ocurre eso ¿Cómo es? Ese episodio Ha transformado tu vida Yo creo que Todo pasa con un propósito Y yo creo que Como te dije ahorita Dios tiene que tener Un propósito Tan grande Conmigo Solamente por el hecho De yo no haber estado En ese accidente Que era Algo No sé Ilógico Que yo debía estar ahí Dios me libró De eso Pienso que Esto ha cambiado Todo Incluso hasta Hasta la relación De mi familia Tenemos mejor relación Ahora Mi padre Con sus hijos Siento que Sabe cuál es El verdadero valor De lo que es Una familia Y de lo que son Sus hijos Porque como Yo sé que Tú vas a pasar La entrevista Que le hiciste ahorita Y después vas a poner esta Ahorita Él te estuvo diciendo Que Que fue un padre ausente Y Digamos que ahora Ha mejorado En muchos aspectos Ya es más Mi amigo Y hemos trabajado Por fortalecer Nuestra relación Que en un pasado No lo hacíamos Entonces Yo pienso Que la muerte De mi hermano No solamente Ha Ha traído Como que Esa paz Que necesitábamos Nosotros En familia De pronto Es una enseñanza Para ellos Como padres Para él También Pero para mí Eso Me dio una vuelta Mejor 360 grados Total ¿Tú dónde estabas Cuando ocurrió el accidente? Aquí en Barranquilla Nosotros tocamos Esa noche aquí Una noche antes Ellos salen para Barranquilla Y Nadie sabe Todo lo que pasó Durante todo ese día Eso fue una cosa Horrible Ese día fue horrible Yo creo que el peor día De mi vida Cuando Ah Mejor dicho Vamos por parte Ellos salen Yo me quedo acá Mi papá cumplía años Ese día Mi hermano fallece El día del cumpleaños De mi papá 7 de octubre Cuando Me dirijo al aeropuerto Recuerdo que Estaba en una fiesta Aquí también en Barranquilla Y a mí me hicieron Un regalo Me regalaron un arma Un arma vereta De colección Una pistola De colección Un arma Inservible Yo Me la llevé Para la casa En eso estaba En el proceso De mudanza De acá De la casa La que te dije Llevamos para un año Y mi hermanito Empezó a jugar Con el arma Él la saca Como un arma Inservible Yo la tenía Por ahí Estaba de colección Puesta Creo que la tenía En el mueble De la vaina Del cuarto Tengo el televisor Ahí estaba Él la cogió Y empezó a buscar A jugar Que al cabo No sé si tú Lo has visto La novela esa Sí La de Pablo Escobar Sí Empezó a jugar Al cabo Yo le dije Eso ahí está Deja tu jodera Cuando él la guarda Él la mete en un bolso Que ya yo tengo listo Para viajar Ese bolso Siempre está listo Ahí tengo Productos de skin card Cosas así Personales Él la metió ahí Yo cogí mi bolso Pasé para el aeropuerto Y me fui para el aeropuerto Con el arma En el bolso ¿Cómo pasa todo? Mira Cuando yo entro Para el aeropuerto ¿Sabes qué es un aeropuerto? Tú con una pistola En un bolso Es una locura Eso yo creo que te meten Hasta ¿Cómo es? ¿Cárcel? Sí Pero Son una cantidad De cargos Que te Por terrorismo Y esa cuestión Bueno Yo Mierda ¿Qué pasó aquí? Pito Yo abrí mi bolso Normal Porque yo no ¿Qué? Yo me iba a ver De vez algún cortacutícula Alguna maricada así Cuando yo abrí el bolso Yo me miré a fondo No había nada La tipa empezó A sacar las cosas Cuando El arma Y yo Ay mierda ¿Qué es esto? Ay mierda Yo si mierda Nena Esto que Yo le hablé De lo más natural Porque yo no Yo sabía que no servía Pero yo no sabía La magnitud Del problema Yo no sabía La magnitud Del problema Y ese mismo día De todo Gracias a Dios Había Había Los oficiales Policía Me colaboraron Mucho Porque yo sabía Y también se trataba Un personaje público Uno sabe Con quién está tratando Yo le expliqué A la gente Yo le expliqué Ellos no Súper bien Conmigo Bueno Me dijeron Igualmente Hay que hacerte Hay que hacerte El proceso Legal Ya sabes Que no puedes viajar Y yo mierda El compromiso Yo tenía el compromiso En Medellín Ya ellos iban llegando Pero ellos llevaban Nueve horas En un trancón Eso fue impresionante Un trancón Cuando ellos estaban Habían unos derrumbes En la carretera Y el bus estaba Varado ahí Hace tantas horas Los muchachos Estaban cansados Y yo preocupada Bueno Y yo trato de solucionar Si no puedo Simplemente Bueno Ya no se puede No se puede Cuando yo me dirijo Para que me llevan En la patrulla Que me sacan Del aeropuerto Cuando nos dirigimos A la fiscalía Sí a la fiscalía Que llega La patrulla Se estrella Con un camión Donde yo voy Eso fue una cosa Impresionante Vamos nosotros En una T Y viene un camión Y se estrella Mierda Aquí qué pasó Yo me Los agentes Se bajan No sé qué Arreglan Mira qué pasó Bueno Seguimos El camino Después como de 40 minutos De estar ahí Arreglando el chico Seguimos para la fiscalía Ahí me dejan Hasta Ya en la noche Tocó agilizar El tema Se habló Mandar el arma Al perito Para que diera Eso fue un Bueno Ya cuando Logramos Ya resolver Gracias a Dios Yo salí En la noche Y en la noche Será que me da tiempo Yo mami busco un vuelo A ver si me da tiempo Había un vuelo Para las 9 de la noche Me acuerdo que Debían estar en el aeropuerto A las 8 y media O en sala Yo llegué Cuando yo Yo llegué al aeropuerto A mí me dio una cosa En el corazón Tan fea Víctor Que yo Yo miré a mi mamá Con Con eso soy Yo le decía No quiero viajar Le decía No quiero viajar Y ella me decía Hija Pero De un compromiso Y ella se saltó Se puso hasta brava Me dijo Pero por qué tal Porque tienes que ser así Y yo No es por lo que me pasó No es porque Son cosas que se solucionan Son cosas que pasan Es algo más De un presentimiento Que yo tengo De que algo va a pasar Y yo lloraba Como Y le dije Como 20 veces No quiero ir Cuando yo voy entrando Ya al aeropuerto Nuevamente Volteo Le digo a mi pareja Le dijo Papi yo no quiero ir Llorando Yo mami ve Yo entré con lágrimas En mis ojos Eso fue un viaje Horrible Horrible Aterrizando a Medellín Fue que ellos se voltean Cuando yo llego al hotel Es que a mí me llaman Me dan la noticia Yo no sabía La magnitud Del accidente De lo grave El mismo muchacho Que me recogió Allá en el aeropuerto Es el mismo Que me lleva Al lugar del accidente Ya Yo lo llamo Y me dijo Vente para acá Que el accidente es grave Ya me mandaron una foto Y sí Es grave Yo bajé Yo ¿Qué está pasando aquí? Increíble Me fui del carro El trayecto duró una hora Víctor Ese fue el viaje más largo De mi vida Eso fue un viaje horrible Una hora de De angustia Una hora de desespero De saber Cómo estaban todos De feo Porque aparte Que ya a mí me habían dicho Que mi hermano Que no reaccionaba No reaccionaba Pero yo no sabía Que estaba muerto Uno de los últimos Que pierde es la fe Cuando yo llego Al lugar del accidente Que ya yo veo Ese bus Volteado Que ya yo De mierda La vagina Así de fuerte Es grave Yo Estaba como loca Yo estaba como En En ese trance De tú A aceptar la realidad Y Y Y no A la vez Eso fue horrible Yo empiezo Yo empiezo ya A desesperarme Porque yo veo que Me dicen que mi hermano Está ahí Y que Tavo También está ahí Pero yo veo que no hacen nada Yo veo que no hacen nada Me dijeron Si hay uno que si está muerto El otro No hacen nada Y yo le gritaba Me decían que estaban Esperando una grúa Porque tenían que levantar El bujo a poder sacarlo Y yo no Si mi hermano está ahí vivo Tiene que estar sufriendo Tiene que estar Entonces ya yo me mareo Yo le digo Mira Esas palabras Perdóname aquí la expresión Pero yo Era una cosa horrible Y yo le digo Mira hijo de puta Tú que estás esperando Tal Que tan que haces ahí Entonces un policía Ya me vio Y me coge y me dice No es que ya Tu hermano falleció Pero nadie me dijo Nadie Eso fue un sufrimiento Muy feo Porque yo le gritaba A él como si Él estuviera vivo Como si Como si él estuviera ahí Escuchándome Y Y el policía Es el que me dice No mami Mira Tu hermano falleció Esa es la verdad Tu hermano Y tu mejor amigo Iban los dos juntos Yo creo que no me tocaba No me tocaba Ellos fallecen En la En los asientos Donde yo viajaba Fallecen ellos Eso era para mí ¿Cuánto cumplió La hora de muerto? Un año Un año El 7 de octubre ¿Cómo has podido lidiar Con todo esto? Porque mucha gente Ha sido también Humanas Te han criticado Una vez Creo que apareciste En un concierto Te criticaron Porque no Que no Estabas de negro Que no Que te habías Quitado el luto Que porque A pesar de que De tu hermano Había muerto O fallecido Porque Seguías dando Conciertos ¿Tú cómo lograste Vivir con todo esto? Sabes que Lo que te comenté Ahorita La privacidad Aparte De que es un lujo Siento que Es como Como mi Mi mayor arma La gente puede Especular Y puede decir Lo que Lo que sea Que solamente Uno es El que sabe Lo que Lo que uno vive Nadie sabía Cómo estaba yo Cómo estaba mi familia Cómo estábamos en mi casa El dolor que estábamos Llevando Ni cómo Entonces la gente Simplemente habla Por hablar Y la gente no sabe Nada, Víctor Absolutamente nada La gente sabe Lo que yo quiero Que sepan Y a eso La gente no le gusta A la gente le gusta Verlo a uno Llorando Que salga uno Dando gritos Dando lástima Yo no soy así Yo manejo Mi vida personal Muy La misma palabra Lo dice Muy personal Eso es tuyo Y si tú No lo respetas ¿Qué va a pasar Tú exponiéndolo? Si exponen Lo mínimo Oye Quieren volver Todo Un show Y eso no es un show Eso se respeta Por eso es que No Nunca has revelado La imagen Del padre De tu hijo Por ese mismo motivo Creo que en su momento La gente sí supo Quizá los nuevos Seguidores que tengo Ni siquiera saben De vez en cuando Publico a mi hijo Muy de vez en cuando Pero en su momento Sí 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 Hay personas Que saben quién es Saben quién es La gente del medio También Pero eso es un tema Que ya Ya eso murió Ya eso quedó ahí No me gusta tampoco Hablar de eso Pero él tampoco Quiere que lo toques Muchas veces ¿No? Él se quiere mantener Al margen siempre De lo que tú Como artista eres Pero él aparte Totalmente Totalmente Es más Muy poco Trato de tener Contacto con él Para lo mínimo Que es el niño Es decir Que él no te acompaña A los eventos Muchas veces ¿Quién? El padre de tu hijo No ¿Y por A son de qué? Ahí no pasa nada Simplemente eso El padre de mi hijo Ya ¿Te vas a casar con él? No ¿Con quién? ¿Con el padre de tu hijo? No Creo que hay aquí Una especie de enredo Sí Es decir ¿Tu actual pareja No es el padre de tu hijo? No No Pero es como si fuera Su papá también Ah Es que estaba confundido Ese es Es el papá de él El que lo está criando Se adora Tu padre me hablaba Bien muy bien De la raíz de la muerte De todo lo que ha acontecido Sí Del apoyo por parte de él Sí De mi actual pareja Es decir Tu actual pareja es El amor de tu vida Sí Pero no es el padre de tu hijo No Pero está siendo La imagen El papel del padre Lo está contando Claro que sí Totalmente Ese es su papá Y te sientes orgulloso Muy orgullosa Y con el padre de tu hijo No tienes ninguna relación No Trato de no tener contacto con él Ok En lo mínimo Porque siento que fue Una etapa de mi vida Que Que Bueno Me dio lo mejor Que fue mi hijo Eso Yo creo que fue Lo más lindo Que me quedó De esa relación Lo más lindo Eso Sí Fue mi hijo Que de hecho Cuando nosotros Cuando yo quedo embarazada Ya nosotros no teníamos Una relación Nosotros no No Mi hijo llegó de sorpresa Es decir Que no fue un Un niño buscado No Para nada Fue una sorpresa Una Total Yo no estaba Yo no estaba en ningún plan De Pero tú nunca has sido De novios No Tú has sido una persona Más bien Si has tenido tu pareja Pero Ni pareja Yo cuando Desde Desde joven Bueno Las chicas Cuando están en la adolescencia Lo tradicional Lo como es Que siempre tienen su noviecito Que Su casa Los papás No Yo nunca Fui noviera Yo no fui noviera Yo vine a tener ya Eh Mi novio Pareja De Pasatiempo Cuando ya me vine para acá Que ya yo salí de mi casa Porque mi papá me crió Con esa mentalidad De que De que ese paseadera De novios por la casa Eso no Eso no está bien Y no se ve bien tampoco Bueno Cada quien hace Lo que Lo que le parezca Y cada quien tiene su pensar Pero a mí personalmente No me gusta Pienso que cuando Uno Se va A Ya a formalizar una relación Tiene que ser algo sólido No que hoy voy a meter a mi casa Eh A uno Y entonces si al mes termino con esto Ya meto otro Eso no Eso no se ve bien La casa se respeta Sí Pero te vas a casar Con tu doctor pareja Sí ¿Y para cuándo tienes fecha de bono? Todavía no Pero ya Estoy Lo están hablando Y lo están Estoy Sí Ya Ya hay compromiso Muéstrame la niña No me lo traje No me lo traje Claro que sí Ya te lo muestro ¿Y qué has visto en él Que no has visto en otras personas? Realmente Es un complemento ¿Qué te enamoró? ¿Qué te deslumbró? Es un complemento Tenemos una historia muy bonita Como te comenté Él era un pretendiente mío ¿De hace años? Sí Hace como cuatro o cinco años Era como su amor Esa persona que tú buscas todos los días en redes sociales para verla Para Su amor platónico Sí Sí Su amor platónico Y entonces él también está como viviendo como ese sueño Sí Y es muy bonito Es muy bonito Él cumplió su sueño platónico Su amor platónico Lo cumplió en realidad Lo volvió realidad Sí La gente no sabe No sabe eso ¿Y qué viste en él que te enamoró realmente? Guau ¿Físicamente es guapo? Mucho Pero no es por eso No es por eso Eso es lo menos importante Yo me di cuenta Desde la primera vez que era un hombre que tenía buenas intenciones conmigo Porque no fue el típico hombre que entró Buscando la forma de agradarme a mí O conquistarme a mí como mujer Sino que lo hizo con mi hijo Y eso para mí fue lo más importante Yo dije, no Si este hombre adora a mi hijo Me ama O sea, es un hombre que me ama ¿Qué hombre coge a un hijo que no es de él Y sin conocerlo y sin Mi hijo le dijo papá a él primero Sí Claro Entonces todo eso Yo lo veo Todo eso yo lo veo Eso Eso hombre Eso no se ve Hoy en día no se ve ¿Y quieres tener más hijos? Sí ¿Cuántos quieres tener? Estoy en eso Como te dije, no Es que muchos llamarán a esa irresponsabilidad Pero Es decir, que no te estás cuidando No, yo no me estoy cuidando Yo no me estoy cuidando Lo que Dios quiera Me he vuelto así La vez pasada que te entreviste La primera entrevista que te hice Estabas embarazada Quizás ahora estás embarazada No lo sé No lo sabes Es probable Bueno, hemos venido de la autobús al estudio Sí Esta es tu casa Sí Llevas viviendo aquí ¿cuánto? Un año Un año Un año Es preciosa Exactamente un año Es preciosa tu casa Y se siente una buena energía Y además lo he sentido cuando entré a tu espacio, a tu mundo, a tu universo Me comentabas que no es de mucho salir Que prefieres estar en casa Sí Lo que pasa es que no es la casa Es el hogar Porque tú puedes vivir donde sea Ok Donde sea Que si hay un hogar ahí Una hoguera Es una hoguera De ahí viene el nombre Tú entras Y te vas a sentir bien Te vas a sentir cálido Sí Mi lugar favorito es este ¿Quiénes te acompañan en esta casa siempre? Mi hijo Trabaja La nana Del bebé Vivo con Mi marido Y El trabajador Tengo 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 un amigo que trabaja aquí En los quehaceres de la casa Que me ayuda Has dicho mi marido Sí, mi marido ¿Cómo te sientes cuando dices esa palabra? Porque muchas veces Para decir una mujer esa palabra Tiene que ir muy reforzada realmente Yo me siento muy bien respaldada Yo siento que tenía que llegar el hombre que era para yo decir eso De hecho Yo criticaba muchísimo cuando una mujer le preguntaba ¿Y tú con mi marido? No dice mi marido Eso es mi mareo Con E Sí Pero me siento muy bien respaldada Y por eso lo digo A boca llena ¿Cuándo fue que hizo la pedida de mano? ¿La hizo aquí en tu casa? Eso fue el día de San Valentín En febrero En febrero ¿Y estábamos con un familiar aquí tú y yo? No, estábamos solamente los dos Sí ¿Y no dudaste en decirle sí? Total ¿Tú has tenido ilusión de casarte? No, nunca tuve esa ilusión Porque yo crecí en un matrimonio que Eso no había nada ahí Entonces no es que sea matrimonio El matrimonio es Eso no es nada Es lo que hay detrás del matrimonio Si hay amor real Si hay respeto Si hay respeto Es eso No es el matrimonio Cuando dices que Que creciste en un lugar donde no había nada Yo me puedo quedar con él sin casa Y yo voy a ser feliz igual Pero cuando dices que creciste en un lugar donde no había nada El hecho de estar en una relación Por lo menos tus padres Un poco convulsa ¿Eso alguna vez te afectó? En el El hecho de vivir Ah, no El no entenderse tus padres El divorciarse ellos Sí, claro ¿Eso de alguna manera te hizo? Claro Claro, mucho En su momento sí Yo creo que mi pensamiento Así es debido a eso Por como yo crecí Tú puedes hacer la diferencia No porque tus padres Hayan tenido un matrimonio feo Entonces tú vas a crecer Mal y con vacíos Y vas a crecer No, son fortalezas que Se trabajan Claramente no es De la noche a la mañana Pero uno puede hacer la diferencia Si yo tuve una familia mal Constituida Yo voy a ser mi familia Y voy a ser una familia feliz Voy a ser Voy a tener unos hijos felices Puedes hacer la diferencia Pero tú ¿De dónde has sacado La fuerza Para llegar Donde estás ahora? Porque realmente Eres un artista Con un talento impresionante Con un carácter Y una fuerza Que se siente Permanentemente Tus shows son Llenos en su totalidad Los fines de semana No dejas de cantar Saliste de tu casa A los 15 años ¿Cómo te has forjado En tan corto Y duro Y difícil tiempo? Porque ha habido momentos En tu vida Que han sido duros ¿Cómo has logrado Llegar hasta aquí? ¿Te has puesto A su ritmo impresión? Ha sido carácter Carácter Yo creo que ahí Vas a todo Porque No es lo que te pasa Es como tú tomes las cosas Y Y ver las oportunidades Donde no las hay Crearlas No es que las hayan Es que las crees Yo he creado oportunidades Que yo no he tenido Entonces yo No las tengo Yo misma las voy a crear Entonces es carácter ¿Por qué vallenato? Y no otro estilo musical La verdad La verdad yo no sé Es una respuesta Que no tengo clara Pero el vallenato Digamos que en su momento Cuando Decidí empezar a tomarlo Ya profesionalmente Estaba el vallenato Femenino en su apogeo Y decidí inclinarme por ahí Es un propósito Me funcionó Especial Tú tienes un color especial En la voz Si te escuchan Uno sabe que es Natalia Curbelo Y vas a grabar Y ya grabaste No y yo me enamoré Del vallenato Me enamoré Digamos que No crecí A mi mamá Le encanta el vallenato Mi abuelo era Compositor vallenato Pero yo crecí Escuchando otro tipo De música Digamos Donde yo crecí En Santa Marta Se escucha mucho Salsa A mí me encanta Eso es muy salsera Yo no sé Ni por qué No canto salsa Pero Pero El vallenato Me enamoré Me enamoré Completamente Del vallenato Aparte que es Lo que Me permite Tenerlo Todo Todo Para mí Todo es La gente que me quiere Mis seguidores Mi familia está bien Gracias a esto Mi hijo No le falta nada Muchas personas Dependen de De este proyecto También Mis empleados Mis muchachos Mis compañeros Mis managers Todos No te preocupes No te preocupes Ganado Tú naciste en Barranquilla Pero te criaste en Santa Marta Sí Yo crecí en Santa Marta Después volví acá Cuando tenía 15 años Y cuando vuelves a Barranquilla Es que empieza tu carrera musical Desde los 15 años O realmente ¿Cuándo arrancás? Ya yo cantaba antes Yo canto desde que soy una bebé Desde que soy una niña Yo canto Pero Lo tomé ya como Que yo dije Yo quiero ser esto Y ahí fue que decidí venirme ¿Y quién te dio la oportunidad? ¿Y la primera oportunidad? ¿Quién creyó en ti? ¿En tu talento? Hay un Señor que yo toda la vida Le agradezco Él se llama Víctor Víctor Díaz Él es presentador Bueno Lastimosamente Como todas las épocas Han cambiado Ya ese trabajo No es tan valorado Como antes Pero gracias a él Puedo decir yo que Tuve la oportunidad De conocer Muchas personas Que me impulsaron Y que cuando vieron mi talento Creyeron en mí A mí desde niña Que llegué Me fue muy bien Gracias a Dios Yo creo que cuando tú tienes talento Eso habla por Por sí solo No tienes tú que Ni que darte bombo Ni que decir yo esto Yo no Cuando yo abría la boca Todo el mundo Era una niña Y estaba solita Entonces veían ese empuje Y esa hambre De querer Comerme al mundo Y de querer Llegar a todos lados Y arrasar Yo tenía eso La gente siempre veía eso Tu padre me contaba Que es penalista Es abogado Él es abogado Él es abogado Tú vienes de una familia ¿Cómo definirías tu familia? Clase media Una clase baja Una familia con precariedades Con dificultades económicas Para llegar a fin de mes Sí Lo que pasa es que Era por temporada Había tiempo que a mi papá Le iba bien Pero por el tema del trago Nunca en la casa Hizo falta la comida Para mí eso es lo principal Y aprendí eso de mi madre En mi casa no hubo El último televisor LG Pantalla plana El último Samsung No Pero en mi casa La comida puntual Buena comida Nunca faltaba Nunca faltaba A mí nunca me hizo falta nada Crecí agradecida con Dios Porque siempre tuve comida en mi mes Y para mí eso es lo más importante Describiría a mi familia No clase media Porque clase media Es una familia Que tiene con qué Ya Digámoslo Más así Como por temporada Como te dije Había mi papá A veces que cogía plata Y sí Llenaba la nevera Me compraba ropa Y esto y lo otro Pero Eso no es Eso no Eso no Eso no tiene valor Eso no Eso no tiene valor Él me compraba la ropa Pero El fin de semana Yo no lo veía Porque estaba tomando Porque estaba bebiendo Por allá Se desaparecía Duraba sin verlo Entonces eso no Eso no es vida No tendría como una palabra Específica Para describir A mi familia Y ahora ¿Cómo es la relación Con tu padre? Muy bien Muy bien Súper bien ¿Todo ha cambiado A raíz de la muerte De tu hermano? ¿O ya venía Una relación más fuerte Más fortalecida Desde antes? Sí Ya estábamos más fortalecidos Nos Unificamos más Cuando la muerte Pero ya veníamos Trabajando en eso Yo creo que ya Fue un proceso De sanación Donde No de perdón Porque Yo no tengo que Perdonarle a ellos Nada Era su relación Más bien Ellos sí Mi madre Sobre todo Como sanar sus heridas Y eso Y yo Más que todo Mi vacío Era Era Porque No crecí en la familia Que yo Que todo el mundo sueña Crecer Todo No es perfecto No crecí de pronto Con esa relación De ellos Que De unión De diálogo De respeto No Había muchas faltas Pero ya yo Lo sané ¿Y tu madre? ¿Cómo es la relación Con tu madre? Ella me maneja todo ¿Qué es todo? Mi empresa Todo ¿La parte contable? Todo ¿Lo que entra? ¿Lo que sale? Todo Absolutamente todo ¿Pero es disciplinada? Me considero Una mujer disciplinada Sí Para llegar aquí Te necesitas carácter Para tener Hasta para Hasta para tener marido Tienes que tener disciplina Para todo Sí Hay algo maravilloso Que va a pasar próximamente Con tu carrera Y es tu primer algo Mi primer algo Sí Hablemos de él Ok Perfecto Bueno Mi primer álbum Está hecho Con mucho sacrificio Muchísimo amor Logramos crearlo Con un equipo De personas maravillosas Talentosísimas Y Me siento feliz Porque Como tú dices Eso marca un antes Y un después Yo pienso que Esto era lo único Que a mí me faltaba Que era eso Como decir Aquí llegué yo Esta es mi propuesta Esta soy yo Aquí está mi música Esto era lo que Ustedes estaban esperando La gente Critica mucho Y yo lo comprendo Porque a mí tampoco Me gusta A veces yo pienso Hay que montar una canción Hay que montar una canción No sé qué Y esto Pero no es una canción Mía Y yo no siento Y la gente le gusta Pero entonces digamos Si yo no me siento Identificada Y a mí no me gusta Entonces es un problema Constante Un artista Siempre te han comparado Tiene un talento Tiene un talento Inmenso Pero cada uno Vive su proceso Totalmente diferente Totalmente diferente Ustedes tuvieron una presentación En Montería ¿Fue? Sí ¿Ustedes se conocían? ¿Ustedes habían subido Alguna vez al escenario? Hace cuatro años No nos veíamos Desde la primera vez Que la conocí Me acuerdo que fue En una fiesta privada Yo estaba ahí Como invitada Yo estaba El que cumplía Era amigo mío Él falleció El año pasado Y Ella llegó Hizo su presentación Y como yo estaba ahí Me subieron con ella La conocí Y no Chévere Pero no era igual Como ahora que se vieron Ya ustedes ya No, no era igual Ya artistas Ya consolidadas No era igual Digamos Ella me acuerdo Que había grabado Su primer sencillo Yo apenas estaba Dando como los pinitos Porque de las artistas Vallenato Feminina Yo soy la más nueva Sí Yo soy la más nueva Como que la última La última que salió Y Y yo apenas estaba como Empezando a relacionarme Estaba recién llegada Aquí a Barranquilla Creo que apenas tenía Un año O iba para un año Y Estaba comenzando apenas Ya ella estaba más Como en el apogeo Pero no súper bien A veces la gente se equivoca Yo pienso que No somos amigas No somos amigas Pero siempre existe la conexión De que como la gente Habla de ti De una De la otra Tú siempre estás En tu cabeza Siempre 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 ronda Es normal ¿Qué piensas de...? Yo llego a un lugar Entonces De una me dicen Porque a la gente Le gusta eso Y buscan es el morbo A ver qué uno dice O que Ya no sé si a ella le pasa Pero es así ¿Qué te dicen para buscarte el morbo? ¿Qué te dicen? Me preguntan Cosas No sé Sobre ella Yo no conozco No somos amigas Es que no somos amigas Es que la gente Como que Creen que son ustedes íntimas No, no, no ¿Te gustaría ser amiga de ella? Digamos que Bueno Yo no me niego a nada No me niego a nada Es un tema Muy complicado Cada una está en su Enfocada En su enfoque No soy hipócrita No soy hipócrita Trato a todo el mundo Con respeto Soy muy respetuosa Con todos Todos merecemos respeto Y pienso que Que si en algún momento De la vida No sé Dios me da la oportunidad De conocerla a ella Digamos Tener algún día Alguna conversación con ella Yo no me voy a negar ¿Por qué? No, no, no ¿Alguna vez? ¿Has pensado? Bueno En el mundo vallenato No se dan las colaboraciones Muy pocas veces Sería fantástico Tú hacer una colaboración Con ella Sí, súper Tengo pensado Una con Oscar Gamarra Siempre he tenido Un feeling con Oscar Cuando cantamos juntos Es una cosa loca Y hemos tenido Siempre ese feeling Digamos que Somos los artistas Él de los hombres Yo de las mujeres Que somos como los más nuevos Y que estamos ahí Dando la pelea fuerte Él y yo Tengo eso en mente Hacer una colaboración Con él Ojalá sea para este año Digamos en diciembre Esperemos que se den las cosas ¿Cuántos temas Vienen en este álbum? 12 canciones Dicen que son 12 palos 12 palos Si no quise excederme tanto Quise Ser más puntual ¿Pudiste meter más canciones? ¿Pudiste? Sí, las que yo Hubiese querido Pero Como te dije Traté de hacerle caso A mi corazón Y de meter las canciones Que Sentía que Eran Que eran las correctas ¿Y sientes que diste ex? Sí Total Me siento muy tranquila Me siento muy tranquila Pero ahora viene un proceso Muy difícil Tan tranquila que quiero Que va a preñar La gente lo llamará Indisciplina No, indisciplina no Como irresponsable Estás pensando en tener Con un álbum Que va salida No, no, no No es eso Pero me siento muy tranquila Bueno, dicen que los Hay que tenerlos a Sí, lo vienen con el brazo Con el pan de bajo el brazo Eso es así Pero Ahora viene un proceso Muy difícil El proceso del álbum De posicionarlo Sí Es un tema Que la gente Cree que es fácil Pero no es nada fácil Para nada Tú vas a hacer Un lanzamiento diferente O atípico A los artistas vallenatos Que siempre lo hacen En el parque La leyenda vallenata Totalmente diferente Lo que pasa es que En Santa Marta El lanzamiento oficial En la ciudad Donde yo crecí Sí Pero eso es ¿Por qué Santa Marta? En agradecimiento A tus fanáticos A Mario Es un regalo Que yo quiero hacerle A todas las personas Que vieron mi proceso Que me vieron crecer Y que Vivieron conmigo Digamos Cuando yo Hacía esos primeros pinitos Que cantaba en mi colegio Que eso Aparte mi hermano Sus amigos Todos desde allá Y yo quiero rendirle Un homenaje muy bonito A mi hermano En ese lanzamiento Y yo sé que las personas Que lo consideraban Y que nos consideran A nosotros Como familia Sé que van a estar Ahí presentes Y les va a gustar mucho ¿Hay alguna canción Dedicada a él En el álbum? En el álbum No metí una canción Específica Para él Sí Tiene un saludo Muy hermoso Que le hice Pero Pienso hacerlo Para después Cuando Dios Me presente La canción Que 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 es En ese momento Lo haré Esta pregunta A veces Es como Muchos pensarán Pero este tío Es estúpido Haciendo esa pregunta Pero Es que la muerte De un familiar ¿Cómo has podido En este momento Por lo menos Grabar un álbum Sobreponerte A la muerte De tu hermano De tu mejor amigo ¿Cómo haces? De verdad No sé dónde sacas Tanta fortaleza Es decir ¿Cómo Tus pensamientos Tus recuerdos No se implican A la hora De crear canciones O de tener tu mente Ahí Porque yo me imagino Que esa semana Fue muy dura Sí ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos Tienes de eso? Yo creo que no tuve Chance De De guardarle luto A mi hermano Como te comentaba Yo vine a Sentir Ya su ausencia Ahora Hace como un mes Yo aquí donde estoy A veces me levanto Con lágrimas Sueños A veces lo veo En sueños Lo he visto Varias veces La última presentación Que tuve en Montería Estaba en el hotel Descansando Y tuve un sueño Con él Tan bonito Yo me levanté Llorando O sea Llorando Con esos sentimientos Así tan Tan encontrados De Y ese choque De aceptar la realidad Porque Es una realidad Ya mi hermano No está Ya no lo voy a ver Pero si tengo La La satisfacción De que tuve un hermano Que me dio Tantos momentos Maravillosos Y Y es Lo que yo recuerdo Trato de recordarlo Así como era él Con su sonrisa hermosa Como El ser noble que era Y Y recordar Los momentos buenos ¿Quién era el segundo? El primero El mayor El mayor El mayor ¿Y él cómo te llamaba a ti? Mani Manita Sí Usted Fuerte Es muy fuerte Bueno Hablando de las canciones Los compositores Son los mismos Es decir Hay compositores Que se repiten En canciones O Todos son diferentes Fíjate que Yo quería hacer Esa entrevista Porque Dios me puso Las canciones En su momento O sea Yo decía No Nos hace falta Una canción así Romántica Caía O sea Todo fue como enviado Hay un compositor Se llama Se llama Alejandro Alejandro No perdón Alejandro Sarmiento A él le cogí tres 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 canciones Tres Pero es muy bueno No tan Sí Demasiado Pero Digamos No tanto No tanto lo bueno Sino La conexión que tuve con las canciones Sí Me identifiqué muchísimo Yo escuché la primera Y yo Wow Sí Las tres Son unas canciones divinas ¿Y hay alguna De esas canciones Que tu sientes Que se la puedes dedicar A tu pareja O que se la dedicaste a él Hay una que va para él Hay una que viene Y lo mencionas en la canción Sí Pero hay una ¿Lo dices directamente? Da su nombre Y dices Sí Algo especial para él Ahí está Pero es como una Es una sorpresa Es una sorpresa para él Sí Bueno Esta entrevista va a salir El mismo día El día de su cumpleaños Sí De hecho Ajá Él me conoció a mí Me dijo Yo me enamoré más de ti Cuando la entrevista De los 100 millones ¿Sabes? No te creas Sí Cuando la entrevista De los 100 millones Me dijo Esa entrevista ¿De qué hablabas? Mucho 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 Pero hablando de esa entrevista ¿Te acuerdas que hablamos Del tema erótico Ese que te ocurrió? Ajá Y además Lo que más me sorprendió Y a la gente le encantó Es que lo hablaste Con una naturalidad Vale Es como si Eso fue lo que a él le encantó Es como si la gente En esta vida No hubiera tenido sexo O Bueno Sí, total Es como Pero lo Lo que a mí me sorprendió Yo pensaba Y te lo digo aquí La madurez con la que Lo tomé Como ajustaste el tema Claro Fue tan natural Que pasó rápido Claro Ahí lo que más A la gente le llamó la atención Fue lo de los 100 millones Es increíble Yo decía Guau El gallo de oro El gallo de oro 100 millones no es nada Yo recuerdo Recuerdo que también algo Se me quedó en la mente Que dijiste ¿Tú viste el video? Y yo te dije Yo sigo el video Bueno De ese video Ya no es igual nada O algo me dijiste Sí, claro Ya el video No es igual No tenía las Z Estaba operada Estaba tratando Las conozco Sí No, yo todo Me lo acomodé mejor ¿Te hiciste Un rejuvenecimiento vaginal? No, no No me hice Rejuvenecimiento vaginal Pero me ha cambiado mucho No sé Quizás Porque ya estaba Más virgencita Ahora está Más madura Sí, ahora está Más madura Qué bueno Ay, Dios mío No, no, no He cambiado mucho De verdad que te dijo Tu marido Te dijo Que esa entrevista A raíz de esa entrevista Más se enamoró de ti Sí Qué bueno Sí, sí Qué bueno Pero todo ha sido muy bonito Él es un hombre muy especial Es muy especial ¿Se puede decir? ¿Se puede saber A qué se dedica? Él es independiente Sí, es empresario Es independiente Sí Sí, en este país Hay que ser de todo un poco Él es independiente Y yo también Tenemos muchos proyectos juntos Muchos, muchos proyectos juntos La idea es Ahora ya Después del lanzamiento Empezar a trabajar Empezar a trabajar En otros proyectos ¿Tú cómo has vivido el proceso De no tener nada Entre comillas A poder darte el lujo que quieras De comprarte lo que te dé la gana O no todo lo que te dé la gana Pero sí tener La ventaja de que si te gusta Lo compras Ok ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y cómo llevas tus gastos? Eso influye hasta en tu seguridad ¿Sabes? Porque cuando tú no tienes Tú entras a un almacén Y te gusta Y tú preguntas ¿Cuánto vale? No tanto Ah bueno ya vengo Espérame ahí Ya vengo, ya vengo Ya vengo No da vergüenza decir Que no puedes comprarlo Sí, exacto Ese es el truco de decir Ya vengo Ya vengo Ya vengo Más ahorita de dejar pelero Y nada Yo creo que el que dice Ya vengo Ya sabe que no va a volver Sí, lógico Pero Eso claro Aumenta hasta tu autoestima Cuando tú entras a un lugar Y tú ves un zapato Y ya tú no preguntas Ni cuánto Dámelo Ya Pero Fíjate que no soy No soy No te voy a decir Que no soy gastona Bueno sí Sí, soy gastona Soy gastona Sí, pero es una cuestión De imagen también Sí, claro Gasta mucho tu imagen Sí, sí Gastas mucho en ropa, ¿no? Sí Es en lo que más gasto Nata, pero si es verdad Que tú A la hora de De la ropa Y todo eso Te encanta Marcar tendencias Sí ¿Estás pendiente de la moda O es algo ya natural En ti? Yo creo que es Es natural Lo he venido mejorando Eh Antes Como por salir del paso Era más De pronto Ponte el chorocito La bolsita y dele Sí No, ya me preocupo más Por mi imagen Es decir, veo fotos muy bonitas Ah, sí Bien realizadas Sí Con ropa bien bonita también Sí De hecho No lo he concretado todavía Pero estoy trabajando de la mano Con un diseñador Sí Que estamos ahí Dándole fuerte al tema Es decir, ¿quieres crear Tu propia marca de ropa? Sí Natalia Curbelo ¿Se va a llamar? El apellido Sonó Ah, Curbelo Curbelo Qué chévere Estoy en eso Y qué más proyectos Tienes en mente Realmente Quiero un restaurante Aquí en la ciudad de Barranquilla Tengo ese proyecto también Sí Y otras muchas cosas Tengo muchas, muchas cosas en la mente Pero vamos paso a paso ¿Cuántos años tienes tú, Natalia? 20 años Tienes 20 años Yo parece que te conociera toda la vida Increíble 20 añitos Increíble 20 años Sí, yo me siento muy orgullosa De todo lo que Lo que he logrado En mi corta edad Mi corta edad Pero para tener 20 años Parece que tú eras más Por tu madurez Tus respuestas Tu Tu forma de hablar De expresarte No es No es No es No es de una niña de 20 años De verdad Tienes una madurez Impresionante Y yo creo que Las personas que van a ver esta entrevista El solo decir Que tienes 20 años Y con la madurez Con la que respondes Con la que hablas Con la que sabes Lo que quieres en la vida Es 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 increíble ¿Se lo dicen muy a menudo? Usualmente Sí Y se sorprenden, ¿no? Cuando digo No me creen Me toca mostrar la cédula Para que me crean Más de uno va a dudarlo Sí Pero por la madurez que tienes Con esa sensatez Con la que dicen las cosas Y con las ideas claras Que tienes ¿Tú a eso a quién se lo heredaste realmente? ¿O has sido tú misma Durante tu Yo creo que sí Más bien Eso no Eso no se hereda Eso es un Un proceso No a todos nos toca Igual No a todos nos toca Yo fui la típica niña De 15 años Que le hicieron la super fiesta Que tiene 20 Y está en la universidad Que No A mí me tocó Lucharla Desde Desde temprano Es que yo trabajo Desde que Tengo ¿Qué? 7, 8 años Imagínate Y me van a decir que es mentira Yo trabajaba en un salón de belleza Cuando era una niña Ok Yo trabajaba en un salón Se llamaba El Rodas Yo creo que ya no existe Porque los dueños Envejecieron Ya están como que dedicándose A Allá vivir su Ya suje bien Son Padres de una De una Muy buena amiga de la familia Y Y ellos también se portaron Muy especiales conmigo Los señores ¿Para qué? Yo trabajé ahí Ellos me dieron la oportunidad En los diciembre Sobre todo Que estaba de vacaciones Y me pagaba Mi día Yo le he comprado a mi mamá Su regalito Entonces para mí Siempre fue una Como esa satisfacción De decir Tengo mi plata Si quiero este par de zapatos Mami Yo me lo voy a comprar Ahorro O sea ¿Quieres algo? Marica lucha Y dale Las cosas no caen del cielo Uno tiene que joderse ¿Tú crees que en el vallenato Hay discriminación por ser mujer? No ¿Aquí hay machismo En el mundo vallenato? Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Yo creo que Algunos Algunos No voy a decir todos Que trabajaron En esa época Anterior Tienen todavía Ese pensamiento Pero yo creo que El mismo talento Y Y Y como esa Naturalidad Con la que Una mujer Cuando canta del vallenato No sé Como que Acoja a la gente Es algo bonito Ha ido como cambiando Ya es diferente Claro Ya la gente te espera Ya los mismos artistas Ya te brindan el respeto Es muy bonito Y tú sientes que te ha ganado El respeto también Sí, claro Claro que sí ¿Eso no ha sido gratuito? No Claro que sí ¿Tú por qué Porque no hay que negar Que en Colombia Colombia es un país machista Y más a la costa Hay mucho machismo Porque cuando una mujer Logra cumplir metas Y sueños Creen que detrás de esas metas Hay un hombre Total Que patrocina Que esa persona Haya llegado Donde haya querido llegar En el caso tuyo Cuando te lo mencionan O te lo dan a entender No, Natalia Furbelo Está donde está Es que yo los fines de semana ¿Qué hago? Víctor, yo me apuesto Los fines de semana En mi cama Así a rascarme Ah Yo no estoy trabajando O sea, la gente habla Por hablar Y en el fondo Saben que uno se jode Por sus cosas Si no es que los sueltan Nada más por hablar Y por opinar Y especular O sea, cada quien Se jode por sus cosas Y en caso tal Eso es lo que te decía Ahora el trabajo Bueno El trabajo De todas las chicas Trabajadoras sexuales Marica Cada quien se jode Cada quien hace Lo que se le da la gana Y si tú tienes que Buscarte tu plata Y nadie te vaya a tu casa Pregúntate qué te falta O qué necesitas Lo que yo critico es Marica Estás en un buen momento Aprovecha Cómprate tu apartamento Cómprate tu carro Monta un negocio Emprende Así sea que estés trabajando Con la cuca Así sea que te estén patrocinando Lo que sea Lo que sea Aprovecha tu momento Porque entonces Eso no te va a durar Toda la vida La belleza se va Ya cuando te perrate Ya no eres más de ahí No va a pasar nada contigo Pero entonces aprovecha Que el día de mañana Tú tengas que decir Ya no me da la gana Ya yo estoy hecha Tengo mi casa Tengo mi carro Tengo mi emprendimiento Tengo para vivir Así que a veces El hecho de que Cómo lo digan No es la Si no es como La otra persona Aprovecha todas las oportunidades Que la vida le brinda Total Pero tú sientes que A pesar de esos comentarios Que dicen O que comenta la gente Tú has sabido aprovechar Esos momentos Sí Va a traer bendiciones Y yo tengo que Yo tengo que estar bien Tengo que sanar Tengo que Que sentirme bien Plena Y lo logré Y creo que Me funcionó eso Para seguir trabajando Y seguir Obteniendo Cosas maravillosas Pero la pregunta La pregunta es Va más allá Ok Es decir Tú has tenido oportunidad De que un hombre Te haya ayudado A estar A alcanzar Lo que tú has alcanzado Ahora Sí ¿Y no te da miedo Decirlo? No No me da miedo Pero lo dicen Pero por qué Las mujeres Por qué hay muchas mujeres Que se avergüenzan De decirlo Es decir En el sentido De que bueno Lo que pasa es que Todas quieren darse El bombo De que sí Yo lo logré No Tú puedes ser Muy independiente Yo me considero Una mujer independiente En su totalidad Pero una mujer No es una necesidad Que tú necesites Un hombre que esté ahí Pero Uno como mujer Va a llegar el día En que tú necesitas Un hombre Y un apoyo Y un hombre que te respalde O sea Es mentira la que diga que no Y eso no está mal visto Eso no está mal visto Es que una pareja Tiene que ser un complemento Tú me ayudas Yo te ayudo Tú me das Yo te doy No un 50 50 Porque eso es mentira Van a haber días Que yo tengo 30 Y él me tiene que dar El resto O sea Tiene que ser Un complemento ¿Cuánto es la cantidad De dinero Que más Has logrado Cobrarte En una presentación? Eso no lo puedo decir Sí O te cambio la pregunta ¿Cuándo fue la primera vez Que tuviste en tus manos Más de 10 millones de pesos? ¿La primera vez? Sí ¿Y qué hiciste con ese dinero? No me acuerdo Pero fue hace mucho tiempo Y cuando lo tuviste en tus manos A pesar de que fue mucho tiempo ¿Qué hiciste con ese dinero? Es que no tengo ¿No recuerdas que hiciste con tu primer millón? ¿No recuerdas? No recuerdo No, no recuerdo Me acuerdo una vez Eso fue antes de tener a mi bebé Creo que fue agosto del 2019 O 2020 No recuerdo muy bien Antes de tener a mi hijo Tuve una discusión muy fuerte con mi mamá Porque Me acuerdo que me estaba yendo muy bien Todavía no me había independizado como tal Estaba viviendo todavía con ella Hubo un tiempo que después que yo me vine Ella se vino para acá Y yo viví con ella Un tiempo Mientras nos organizábamos Y ese fue el mes que yo digo Natalia no era Natalia Yo no soy bebedora Yo no soy De andar en la calle Pienso que ese fue como el tiempo que Me di duro contra la realidad Y quemé esa etapa Porque decía Guau, ¿qué pasa aquí? Y esta no soy yo Yo no soy así Yo no soy de estar viviendo Todos los fines de semana De amanecer De llegar a mi casa borracha Entonces yo Cogí el mes de jipijapa Me lo puse de ruana Quería estar llegando tarde 9, 9, 10 de la mañana Dos días perdía Amanecía Mi mamá vivía en la casa Mi mamá merece respeto Yo llegaba Mi mamá me decía ¿Qué te pasa? O sea, tú no eres así Hasta el día que se mamó Me acuerdo yo que llegué Con el En el bolso Yo llegaba el bolso Full de De plata Y Y llegué tomada Amanecida Me dijo Llorando ¿Dónde estabas tú? Tal Y yo cogí la plata Y le dije Toma, eso es lo que tú quieres Entonces ella me dijo Yo no quiero plata Me rompió toda esa mierda Me rompió toda la plata La tiró por allá Y yo cogí una rabia Y le dije Tanto que yo me No, para que tú Vengas a arrancar A dañarme la plata Que tal Eso fue una discusión Muy fuerte que tuvimos Pero Ahí noté que 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 esa no era yo Yo no me identifico así Yo no me identifico así Tú ahora te ves en el espejo ¿Y qué ves en ti? Ni la mitad De lo que De lo que quiero ver Ni menos de la mitad De lo que quiero ver Cuando tú cargas a tu niño Y lo llevas a tu pecho ¿Qué sientes? Como madre ¿Qué piensas? Ha sido un proceso Muy duro Muy difícil Estar aquí O sea Saber cómo Equilibrar eso Del tiempo con el niño Y el tiempo con el trabajo Porque la música Prácticamente es un trabajo De tiempo completo A veces yo llego aquí Digamos que El que lo vive Desde otro Punto de vista Lo ve Dice No, esta tipa llega Y se acuestes a dormir Marica Parecís que yo Tengo Cuatro o cinco días Trasnochando ¿Y qué quieres que haga? Yo llego a descanse Llego mamada El cansación Ni siquiera me sale En el momento Sino después A la semana Los martes Yo estoy en el mueble Me quedo dormida Estoy en la cama Me quedo dormida Entonces Es difícil A veces Ya el niño está grande Y el niño me pide tiempo Y trato de De hacerlo lo más Lo más que puedo Ya De pronto de compartir Con él De pararme Ya en la tarde Y ponerme a jugar Con él Manosearlo Él es un niño Él es muy independiente Y es un niño Muy chispa Para la edad que tiene Sabe demasiado Pero va a llegar un día Que él me va a reclamar Y me va a decir Ah mamá Y tú Y no me diste tiempo Él no me va a mostrar Las mejores tenis No me va a mostrar La mejor moto No Él me va a reclamar Es el tiempo Que yo no le di Calidad de tiempo Claro La calidad del tiempo Volviendo al tema El lanzamiento del álbum Vas a hacerlo En Santa Marta Es que mira Son tantas cosas Y se cruza todo Tenemos tanto De qué hablar Pero todo vuelve Otra vez al sitio ¿Por qué Santa Marta? Ya me habías dicho Que porque también Es como un homenaje También a tu hermano De una u otra manera Él tenía sus amigos En Santa Marta Yo crecí allá Y creciste allá Yo me considero Yo me considero Yo creo que la mitad De mi corazón Está acá Y la otra allá Porque Barranquilla A mí me ha dado Muchas oportunidades Muchas, muchas Yo creo que Yo me he hecho aquí Yo me he hecho aquí ¿Tú en qué barrio Viviste en Santa Marta? En el 17 de diciembre ¿Y cómo es tu barrio? ¿Cómo es ese barrio? Me gustaría Que hubiese más oportunidades allá Me gustaría Yo quisiera llegar Y de pronto ver A vecinos O vecinas mías Digamos Que tienen mi edad Me gustaría verlas Estudiando Me gustaría verlas Bien De pronto Con una mejor calidad De vida Pero sí me gustaría Que hubiesen más oportunidades ¿Cuándo vas a tu barrio Cómo te recibe tu barrio? No es muy rico Yo Cada vez que voy Lo que pasa es que Se me empiezan a revolver Los sentimientos Y todo Sí, claro Entonces es muy difícil Si estoy ahí 15 minutos Son 15 minutos Desde que me entran No, ya me quiero ir Porque No es que me quiera ir Porque me siento mal Ahí Sino que Personalmente Me revuelve mucho Todo Todavía siento La presencia De tu hermano Y por eso No muchas veces Claro Yo llego allá Y es como si me viera Corriendo por todo eso Como lo hacía Cuando era Cuando era una niña Entonces es duro Ahora que grabamos El video del anuncio Del lanzamiento Estuvimos Tuvimos la oportunidad De grabar el video En la misma casa Donde yo vivía Cuando Cuando tenía eso De 4 o 5 años Y fue duro Lloraba Lloraba Y lloré con mi mamá Y Y recrear Como esas escenas Fue difícil 12 canciones Ya volvemos a decirlo Trae 12 palos Y yo decía Retomando la pregunta Que lo más difícil Viene ahora Posicionar un álbum Es complicado Mucho dinero Se necesita para hacerlo Si Pero me comentabas Off the record Que es para ti La mejor inversión Claro Invertir en tu carrera En tu música En otras cosas Que quizás no tienen ese valor Porque de todas maneras La música Que es lo que te da De vivir Totalmente ¿Cuánto tienes presupuesto Para gastarte En este álbum? Aproximadamente ¿O no lo quieres pensar? Lo que toque Lo que amerite Sí Esperemos Con el favor de Dios Sea un éxito natural Y Y no toque Digamos Invertirle Esa magnitud De dinero Pero Pero Siempre toca hacerlo Siempre toca hacerlo Para hacer un video Tienes que meter plata Para todo Para todo Tienes que tener plata El autobús Que Bueno Hicimos la primera parte De la entrevista Del autobús Me imagino Que mucha gente Te criticó Por comprar un autobús Pensaban Que lo estabas haciendo Por capricho O por aparentar Pero realmente No ha sido así Es decir Alquilar un autobús Mensualmente Aquí es No debe ser económico Claro Y yo me imagino Y también me lo comentaste Que ya lo pagaste Si Has sabido rentabilizar Lo que quizás Te costaba a ti Pagar mes a mes Por un alquiler Aportarlo A comprar un autobús Que ya es de tu propiedad Total Creo que pocas personas Pocas artistas En Colombia Tienen Un autobús Y otra cosa Haces marketing De tu marca Si Porque está tu imagen En el autobús Que sientes Cuando Cuando ese bus pasa Así Y la gente Se queda mirándolo Es lindo O sea Ver lo que uno logra Con sacrificio Pero no es algo Que a mí A nada me deslumbra A mí nada me deslumbra A mí no me deslumbra Nada O sea Nada Nada Ni Toda la plata del mundo A mí no me deslumbra nada Yo soy feliz Con lo que yo tengo Con lo que He logrado A todo el mundo Lo respeto por igual Pero No me deslumbra nada Si compraste Un autobús Muchos se piensan Teniendo 20 años Que has logrado Tantas cosas A nivel personal Y profesional Entonces la próxima meta Será un avión Con el favor de Dios Con el favor de Dios Sí Algún día Amén Amén La verdad es que no es el avión Es mantener el avión Tú ahora ¿Te sientes feliz? ¿Eres feliz? Mucho Me siento muy plena Muy plena Yo antes de terminar Esta entrevista Me gustaría Escuchar dos o tres temas Sé que no los puedo meter Dentro de la entrevista Pero sí sería fantástico Poderlas publicar Ok Como hacer una escucha Del álbum Y tener la oportunidad De tener esa Es más Si la puedes soltar antes Sería un éxito Bueno Sería fantástico Sí Está bien ¿La hacemos? Claro Déjame buscarle el bocé Sí Dale Yo te busco el bocé ¿Qué tema vamos a poner primero? A ver El primero de quién es ¿Qué primer tema es? Ok Soy un chico de Riguacha Nuevo Totalmente nuevo Yo no compro de nada No me salve De la casa Yo llena Solo con una mirada No la tendera Te quiero en mi cama No lo fío en la semana No hago hasta las niñas de la mañana Es de lloros Lo que quiero vivir Que ninguno me diga nada Solo te quiero ver Oh, quiero mirarte Yo, rumbo y mi conejito Yo, pata y la tusa de miedo Estoy bien, bebé Oh, quiero mirarte Yo, rumbo y mi conejito Yo, pata y la tusa de miedo No estoy con todas mis amigas de viaje Sin destino, sin director, sin equipar No necesito ningún bobo que me gaste Este perro hay que ir a guardar el voltaje Yo, pata y la tusa de miedo No quiero mirarte Yo, rumbo y mi conejito ¿Los arreglos? Humberto Rada Uy, increíbles los arreglos No, y todas están ¿Todas están así? Sí ¿Y el saludo a Barranquilla? El saludo a Barranquilla de la cumbia Le bajamos un poquito para que se escuche el mejor lado Ahí Ahí está bien Yo para que escuche como es Nos emocionamos, compadre Estamos emocionados De fiesta y de mariachis por un olvido Empieza como una canción popular Bestejando que eres libre Y que bien Que al fin te separaste de una idiota Pero te hago saber esta vez Ya no volverás a verme Dijiste, así me dices siempre Y te juro por mi vida Que mañana vuelves Y no estoy tan seguro esta vez Que me fastidian los comentarios Si me volví inalcanzable Te lo estoy explicando Inalcanzable ¿Por qué? Me cansé de rogarte Me cansé de quererte Me cansé de pedirte Te amo Tantas cosas normal Tantas cosas normal Como un beso en las mañanas Un te amo en madrugada Se te hacía difícil, ¿verdad? De eso no dices nada Inalcanzable ¿Por qué? Me cansé de rogarte Me cansé de quererte Me cansé de pedirte Me cansé de pedirte Te amo Y de eso no dices nada Y en Nueva York Nayi Guardiola Linda Esa es una de las... Chicos, la van a preventar este año Bueno, el poco que queda Y el que viene El 2024 La otra de él es esta Son como las tres románticas Del CD Esa letra también Estás sentado en el mismo lugar Donde me enamoré Me dijiste con un beso Que me amabas Es cierto que quien ama Que soy yo Tú dices de que ya no sientes nada Que se acabó el amor Que ya no hay solución Que ya no sientes nada Te entiendo Pero me hubiese buscado Que me hubieras explicado Que te enamoré de ella Entiendo Que lo nuestro no es eterno Pero me hubiera buscado Que me hablara la verdad Y no ponerme a lograr Ya no te preocupes Es que al final Yo te perdono Y yo te voy a perdonar Pero te no hay un presente Que si das te van a dar Yo voy a desarte fuerte Y no voy a desarte mal Que te vaya bien mi vida Es lo que siempre te voy a rezar ¡Uf! Hay una bonita Sigue pa'l a monte Yo te voy a perdonar Dios lo dijo en su palabra Mas que el bien al chaval Me voy a desarte tranquilo Para que sigas en fatal Que te vaya bien mi vida Es lo que siempre te voy a dejar ¡Uf! Sigue tu vida Porque un gracias nunca será tan grande y tan valioso como tu corazón Mariano, te quiero Wow Los arreglos de la acordeón también buenísimos Increíble Yo me imagino esa canción en los conciertos Y aunque mi corazón llore Yo te perdono Porque no te voy a pagar con la misma moneda Ay Dios mío Qué bonito Esa Esa es la loca Mi hermana Daniela Carmona Hay muchas locas Pero no toptosas Tal vez No sea la más delicada ni más glamorosa Otro par Tal vez ni la más repinada ni la más hermosa Tal vez Algunos te critican y que porque soy muy loca Que digan lo que les promogen Pero es que aquellos metros que te notan Que te tiene enamorado la loca Porque así como yo no existe Margele Cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te acerbo a la boca En tu mente solo si me estás loca Lo que digas lo que quieras no me importa Y cuando miras mis labios te provocan Tanto que se te acerbo a la boca Soy como tú y así me quieres tú Ya si eres tú y así te quiero yo Y hay que le duela que cargue su cruz Pero no acaben con nuestro amor Ay solo tú y yo sabemos Lo que vivimos y las cosas que hacemos Para lo que Que no nos dejemos Porque te viene enamorada la loca Porque así como yo no existe Mira lo que le metí ahí Otros palos Si no es que no rompa un lado Si no que no abobulla John González ¿Ese hombre se va a morir? Se va a morir Ese hombre Imagínate a mí me dedican una canción de esa Se va a morir Uy si ese tío te ama Ese hombre te ama ahora Te ama hasta el cielo Y te va a parar hasta las estrellas Con esa canción Es bellísima Bella Y el mensaje que le mandas al principio Sí Demoledor Sí Muy profundo Hermoso, hermoso Oye Que canción es tan linda Y no es por hablar Es que Cualquiera que la escuche Se va a conmover Sí Cada una tiene un Una especie de De historia Todas son diferentes Y todas son historias Sí Sí, mucho más de uno Se va a decir Es decir Cada Cada quien la va a retomar La va a tener Como su banda sonora Porque se va a identificar Con cada una de ellas Sí ¿Cuánto duraste Haciendo este álbum? O escogiendo La selección de las canciones Aproximadamente La selección de las canciones Hace un año Comenzamos con la selección ¿Pero y cuándo dijiste Estas son las 12 Que tienen que Cuánto Cuánto Es decir El año Pero en cuánto tiempo Seleccionaste Y dijiste Estas son Ya El CD lo completamos En Junio Sí Más o menos O quizá Ah no Mucho antes Mucho antecito Pero este año Terminamos la selección De las canciones No me apresuré No me apresuré En realidad Pero Dios En el momento preciso Me mandó Cada canción Que necesitaba Por eso te digo Que tiene una historia Muy bonita Porque todos los Comicitores también Colaboraron muchísimo Alejandro Salmiento Es uno de Al que le cogí Las tres canciones Es uno de los Comicitores más caros Y esas canciones Él me las dio Con ese amor Que ni siquiera Fue por plata O sea Algo Algo es que Cuando tú sabes Que estás haciendo Las cosas bien Y que la gente Cree en ti Les nace Como hacer parte Del proyecto Y hacer parte De lo bonito De lo bonito Que es el proyecto Vamos con la otra De una Quiero ponerte una Que ya no se graba Casi En el medio Se llama El coqueto Me la dio Melkin Melkin Suárez A él le graba Mucho Silvestre Silvestre le graba Pero no le Vienen muchachos Ah ven aquí Son vallenatos Lo que grababa Martín Como lo que grababa Es algo Que ya no Yo quisiera Que Dios me mandara Un hombre Que sea buen Y coqueto Ay ojalá Está bien parratero Sí Me voy a soltar Navales Me pinto eso Mucho estadero Es lo que grababa La gente no va a esperar Que yo voy a salir Con un vallenato así Yo tampoco quiero ver Es que yo no me quiero despedir Yo tampoco No, no Mira yo sinceramente Con todo esto Lo que ha pasado hoy Yo estoy es Más que feliz Y simplemente decirle A las personas Que están viendo O van a ver Esta entrevista Que se van a encontrar Con un álbum Maravilloso Increíble Cantado con honestidad Sí Con respeto Y esto va a ser Un antes y un después Para tu carrera Natalia Y te auguro Te auguro No solamente El éxito en Colombia Sino a nivel internacional Yo creo que es El momento O el paso preciso Para que ya conquistes Mercados Nuevos mercados Tanto de Estados Unidos Como de Europa Y nada De verdad Te he agradecido Eternamente Por este privilegio Que pocas personas tienen Yo creo que Menos malo Pusimos a escuchar el sí Porque nos hubiésemos Extendido tanto Tantas cosas De que hablar Pero ya vendrán Muchísimas más oportunidades Te asegura que sí Gracias por el viaje No, me siento muy feliz De tenerte aquí En mi hogar En mi casa Y de que hayas conocido Un poquito de mi intimidad Total Para mí eso es muy Es lo más importante Lo más sagrado Y presentártelo a ti Es para que te des cuenta Del aprecio De la admiración Y del respeto Que también te tengo Entonces Encantada Y Bueno Dicen que A veces Las cosas buenas Tienen que a veces Terminar Pero Yo creo que este No es el final De las cosas Sino el principio De muchas cosas Amén Total Así que Hasta pronto Mi gente Hasta pronto Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser